La diferencia quedó en 12 votos, básicamente se tuvo que reabrir la urna en cuestión que nosotros decíamos que estaba mal cargada la planilla del correo, que era la mesa 873 de la estación y la verdad que la planilla de la fiscal de mesa, que no era nuestra, estaba correcta. Lo que sucedió que la planilla de la presidenta también estaba mal y como había un acta de cambiemos que estaba mea truchada, porque no eran las firmas originales y entendemos que era de la gente de la UCR, se pidió la apertura de la urna y se contaron las categorías solamente municipales. Y ahí se corroboró que nosotros teníamos 131 votos y Mario Viale 92. Con esa mesa en la que nosotros estábamos seguros que teníamos en principio los 16 votos a favor. ¿Y los votos observados cuántos fueron para usted? ¿Cuántos fueron para la cointendente? Tengo entendido que uno fue para mí, no sé si cuatro o cinco para Viale. Después algunas mesas tenían los votos observados pero eran nulos y después la gran mayoría de los presidentes no los guardaron como observados. Así que no hubo manera de terminarlos. ¿La clave fue abrir la urna 873 entonces? Sí, 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 la clave fue abrir esa. Sabemos que el otro suplema no la quería abrir, apostaba que no se abra, pero nosotros sabíamos que habíamos ganado en esa mesa de entrada, teníamos los datos de nuestros fiscales generales. Y es más, los otros partidos también nos habían dicho que habíamos ganado. Lo que pasa es que después aparecieron con un acta que no estaba correcta, pero sí lo que a mí me deja tranquila es que la fiscal de mesa del Frente Renovado, que no era mi suplema, era el suplema de Viale, tenía correcta la planilla. Bueno, así que sea su oficial, intendente de Após, pero ¿cómo va a ser esta transición? Y bueno, vamos a tener que ver cómo sucede. Yo creo que lo ideal sería hacer una transición armoniosa, quedan seis meses para llegar al 10 de diciembre. La idea es no confrontar, tratar de hacer una buena transición para poder llegar al 10 de diciembre y ponernos a trabajar para todos los apostoleños. En este contexto hay que trabajar para que sea así como usted lo plantea. Sí, por supuesto. Nosotros estamos abiertos al diálogo. La verdad que a mí me produce un poco de molestia de que nosotros ya el domingo teníamos el resultado y que todavía aún no lo quieran reconocer desde el otro suplema y que se ha tan negado. Ellos no querían abrir la urna cuando sabían que el acta que armó su propia fiscal estaba bien. Se sabía que en esa mesa habíamos ganado. Molesta un poco la mala predisposición cuando se sabía que los votos eran míos en esa mesa. ¿Cómo se desempeñaron los demás representantes de los partidos en esta situación? Mira, tengo que reconocer que lo que se desempeñaron muy bien fue el suplema de Activar, de Gastón Caballero, con Pedro Puerta, que el acta original era de ellos y ellos reconocieron que el acta que estaba en la mesa no era la que había confeccionado su fiscal y entendemos que el que obró mal ahí me parece que es el suplema de Molina. ¿En su juicio hubo mala intención en esta situación? La verdad que yo en un principio quería pensar que no, pero hoy me quedó la duda. Hoy me quedó la duda porque si no se rehusaban a abrir una mesa que ellos sabían que habían perdido. y vinieron desde el domingo hasta hoy estirando una situación que sabían que ellos no habían ganado. Entonces volvemos a lo mismo, pretenden confundir a la población. Yo sé que 12 votos y 6 votos es poco, pero yo saqué 7.800 votos. Donde en una campaña de un mes, un mes y 10 días me posicioné para competirle a un intendente que hace 8 años que está gobernando Apóstoles. O sea, fue una campaña dura, pero hay que reconocer que hicimos una buena campaña, que una buena parte de la población de Apóstoles nos acompañó. Y bueno, quiero reconocer también, como vos me preguntabas recién, la buena actuación del Grupo Activar. ¿Qué se le dice a la población? ¿Se han viralizado videos de situaciones que han sucedido fuera del tribunal electoral, con peleas, discusiones? ¿Qué se le puede decir? Porque seguramente están circulando y quieren tener una respuesta también. Mirá, yo estaba adentro, estuve presenciando todo el recuento, inclusive entré con los concejales. No pasó lo mismo del lado de Viali, que él no entró. Y yo vi un video donde él hace una manifestación muy fea, pero él tuvo la posibilidad de entrar y ver esa urna. Entonces, él sabía que esa urna era favorable para mí y a todas costas no querían abrir la urna. Entonces, yo lo que lamento es que hicieron una campaña para ensuciar esta elección, no reconocer que perdieron, no aceptar la derrota y volver a hacer lo que nosotros siempre decimos, que yo lamento, lamento que un intendente que estuvo ocho años debata así, victimizándose, cuando él sabía que en esa mesa había perdido. ¿Es importante que la justicia haya determinado claramente para la gobernabilidad? ¿Y aquí en adelante que sea limpio? No, por supuesto. La verdad que el tribunal electoral actuó muy bien ante ver las actas. Más que nada en esa acta, que no tenían las firmas, se notaba que no era un acta verdadera, decidieron abrir la urna para corroborar los datos, porque el acta del fiscal de la renovación estaba bien confeccionada. ¿Qué mensaje le da la comunidad de Apóstol durante estos días que vivieron situaciones muy fuertes, de cruces, sobre todo en las redes sociales? Mira, más que nada, de mi parte nosotros siempre lo que hicimos fue aclarar lo que pasó de entrada para que la gente sepa que el error estaba en esa mesa y que lo habíamos detectado. Y que con esa mesa, lamentablemente, el correo cargó mal los datos y le daban ganador a Giale, pero nosotros sabíamos que nosotros por 16 votos ganábamos. Así que, de todas maneras, yo siempre hice una campaña en positivo, todo mi grupo trabajamos en una campaña con propuestas, sin agresiones, y la verdad que yo les dije a la gente, hasta el último momento tuve que recibir agresiones personales y hasta cuestionamiento de por qué ponía a mis hijas. Cuando mis hijas compartieron conmigo toda la actividad política que tú dices. Yo tengo una vida política hace muchísimos años y quiero que ellas también aprendan de eso. Así que, bueno, más que nada, darle tranquilidad a la gente que nosotros vamos a seguir con esta actitud, pensando en positivo y en trabajar para todos los apostoleños. Bueno, por último, el mensaje a la comunidad en general que se viene en los próximos cuatro años en Apóstoles, ¿cuál va a ser su trabajo? Y vamos a trabajar con las propuestas que hicimos, con el Banco Municipal, vamos a trabajar con las propuestas para las jóvenes, con las becas para el transporte, también incentivar el comercio, el turismo. La idea es reactivar a Apóstoles y que Apóstoles en cuatro años vuelva a crecer. Y obviamente empezar a trabajar en el parque industrial, que es una de las demandas principales que tenemos hoy, la falta de trabajo. ¿Agradeció a muchas personas, pero sobre todo a su hermano Adolfo? Sí, por supuesto. En primer lugar agradezco a todos los vecinos que nos han acompañado, pero sí, le agradezco a Adolfo porque sé que él fue muy generoso en permitirme ser yo la candidata, yo sé que es el sueño de él, pero bueno, él es muy reconocido a nivel provincia, yo creo que él está muy bien y me parece que él es una persona que le hace mucho bien al gobierno de la renovación. Así que que él esté allá, me parece que está muy bueno y va a seguir acompañando a Apóstoles como siempre se hizo, que es otra de las cosas que siempre se ha dicho mal. Y Apóstoles siempre recibió fondos provinciales y lo sabemos porque se han hecho obras que se han hecho con fondos de la provincia. O sea, siempre se apostó, siempre se acompañó. Nosotros lo que queremos es que ahora el municipio se sume al esfuerzo que viene haciendo la provincia.